¡Aaah! 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 ¡Oyelo, papá! ¡Oyelo! ¡Bueno, heavy, heavy, heavy! ¡Aaah! Guaduzzi pa' mi ¡Ven a gozar, Guaduzzi! Guaduzzi pa' mi ¡Ey! ¡Hey, man, yeah! ¡Bórame, bórame! ¡Bórame, bórame! ¡Barrame, bórame! Guaduzzi, 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 guaduzzi ¡Ya, tripeza! ¡Doscientas! ¡I told you, man, I told you! Guaduzzi, 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 guaduzzi ¡De verdura, de verdura! Dime algo, chico ¿Ese tipo viene a fajarse otra vez? ¿Qué va? Si me dicen que lo firmaron pa' ir a la luna ¡Ja, ja, ja! ¡Que tenga cuidado!